Es hora de hacer una pausa en tu día y deleitar tus sentidos iniciando con una deliciosa taza de café acompañado de uno de nuestros exquisitos postres mientras disfrutas del talento del artista nacional del día entre tardes de poesía, cuentacuentos y música en vivo te aseguramos un espacio agradable para disfrutar con la mejor compañía Venite a Café con Voz donde el arte y la gastronomía se convierten en uno solo Café con Voz deleitando tus oídos